hola buenos días a todos pues ya estoy preparando me para salir nos vamos a las 8 de la mañana si todo sale bien y les quiero enseñar un poco del equipo que traigo me voy a llevar lógicamente las mochilas de la scrambler las dos en una va todo mi equipo de lluvia guantes impermeable y en esta otra van pues va la funda de la gopro una de estas cosas que compramos en internet que están muy buenas y que creo que son necesarias para cualquier viaje que es un kit de emergencia de reparación de llantas que trae pues tubos de co2 trae manguera trae los estos como churritos de goma para parchar los hoyos etcétera cada quien lleva uno en esta ocasión me llevo pues en mi casco más grande que es el n 104 no elevó el normal otra cosa que llevo son estos guantes que son los más cómodos que tengo son unos revit de piel que son los cuantos más cómodos y para aguantar tantas horas en el camino pues son estos los que voy a utilizar también llevo mis tapones de oídos de la marca no no es que venden en la tienda en la tienda aquí en méxico la llave de la gopro otra gopro que voy a poner en el manubrio mi micrófono para poder hablando con la banda y voy a utilizar unas rodilleras que son estas que están acá debajo del pantalón que es éste y bueno a mí me iba la clava para aguantar el frío ahorita llevo mi chamarra de piel con la gopro en el pecho y eso es todo en un ratito ya vamos a salir hola buenos días a todos ya voy saliendo rumbo león apenas voy saliendo de mi casa voy a pasar por mi sobrino y de ahí vamos a salir hacia allá estamos calculando por el tiempo que nos marca el mapa que iremos a hacer unas entre 4 y 5 horas por lo que tenemos que parar a cargar gasolina y y el baño y esas cosas entonces bueno pues ahí les voy a ir reportando cómo vamos cómo va el avance no hace tanto frío yo creo que nos va a tocar muy buen clima este entonces yo creo que nos va a ir muy bien en la carretera no llegó mi el parabrisas de la moto es lo malo de comprar cosas por correo que no vienen por mensajería porque es muy impredecible en qué momento van a llegar pero bueno que es lo más barato tampoco el parabrisas de mi sobrino llegó ni sus paros auxiliares entonces pues nos vamos a tener que ir como están las motos tal cual ya cruzamos la caseta y en este momento nos estamos arrancando son las 9 17 de la mañana vamos a parar a desayunar en la barbacoa de santiago y bueno de ahí vamos a ver cómo nos va por aquí venían unos brothers en unas bmw 1200 como 6 vamos a ver si los alcanza 140 sin problemas si trajera mi parabrisas creo que vendría bastante más cómodo pero bueno ni hablar así fue ya vamos rumbo al león ahorita vamos cerca de polotitlán son las 10 5 de la mañana ya paramos a cargar gasolina una vez contigo todavía no sé cuánto nos falta de la última gasolinera aquí llevamos recorridos 65 kilómetros en total llevamos recorridos desde que desde la caseta llevamos recorridos 118 kilómetros vamos como a una tercera parte del camino la velocidad promedio es más o menos 120 130 y no tengo idea cuánto nos falta para llegar a la barbacoa de santiago pero yo calculo que nos debe estar faltando como una media hora más aquí vamos rumbo al león bueno ya desayunamos yo estoy yo sí estoy seguro que la barbacoa de santiago debería ser este considerada patrimonio gastronómico de la humanidad es una cosa maravillosa bueno pero ya desayunamos ya vamos otra vez en camino son las 12 del día deberíamos de estar llegando dos y media o tres a león vamos a ver cómo nos va yo ahorita ya me quité el impermeable este y y bueno porque ya está haciendo un poco más de calor a ver si aguanto el viento ya más aquí más adelante más en promedio estamos yendo entre 130 120 por ahí y Bueno ya llegamos a Querétaro, son las 12.38 y el GPS dice que nos faltan dos horas de camino o algo así. Ya no hace tanto frío, de hecho ya no traemos impermeables ni nada para el frío, traemos los guantes normales, ya nos quitamos los guantes del frío también. Aquí en Querétaro hay un poco de tráfico, pero igual vamos avanzando. Como que ya pasamos la parte del tráfico de Querétaro y ya nos vuelve a quedar un poco más libre. Todavía no vemos ningún letrero que diga León, entonces... Bueno ya dice uno Celaya, entonces quiere decir que vamos por buen camino. Bueno ya llegamos a Silao, tuvimos que parar así como casi casi de emergencia porque la Duke ya traía cero kilómetros de gasolina, pero sí llegó aunque sea con el vaporcito. Se supone que estamos como a 45 minutos ya de León y son las 2 y cuarto. Entonces más o menos de lo que habíamos calculado, yo creo que vamos a llegar como unos 15 minutos más porque tuvimos que parar muchas veces. Pero ahí vamos, todo bien, ya un poco, estaba un poco cansado el trasero porque el asiento sí está medio duro, pero la verdad es que mucho menos de lo que yo pensaba que me iba a cansar. Entonces ahí vamos, seguimos avanzando. Llevamos hasta ahorita recorridos a 310 kilómetros, o sea ya estamos a punto de llegar. Muy bien, pues vamos. Qué rico se siente el airecito porque el calor ya está sabroso. Ya traigo más mosquitos en el casco que nada, pero bien, vamos muy bien. No está nada cansado. Si nos hubiéramos ido hasta San Antonio como habíamos pensado a principios de año, a finales del año pasado, pues ahorita no iríamos más que como a la mitad del camino, se supone el cálculo que yo había hecho para ir a Austin era en el primer día llegar hasta Monterrey antes de las 8 de la noche, para salir el día siguiente a primera hora y llegar igual antes de las 8 de la noche a Austin. A lo mejor el año que entra si nos animamos. Este año unos amigos sí se van a ir a la MotoGP en moto y bueno, ya veremos cómo les puede. Ok, ahorita vamos, nos faltan 46 kilómetros para llegar, que como a 120 que venimos deberían de ser unos, qué, unos 40 minutos, 35. Bueno, ya estamos a punto de llegar a León. Este de la seguridad privada es de esos que van pegados así, mala onda. Ya se nos venía pegando a nosotros atrás, ahora se le aventó este del Chevy. Seguridad privada. Se le vienen saliendo los tornillos de ese Zuru. Vamos a humillarlo, ¿no? Mira, Zuru. ¡Ay! Bueno, ya llegamos a León. Estamos a como 10 minutos del hotel o menos. Hay más tráfico, ¿verdad? Nada que ver con la Ciudad de México, pero sí, nos encontramos con un poco más de tráfico. Ya ahora sí, oficialmente les puedo decir que me duele el trasero. No me vendría mal un masajito. Pero ya llegamos, debemos estar llegando en el hotel muy rápido. Vamos a descansar un rato y luego nos lanzamos a la pista. Son las 2.46. Yo creo que vamos a llegar como a las... un poquito antes de las 3 de la tarde. Paramos una hora a desayunar casi. Entonces, sí, lo hicimos 5 horas, que es más o menos lo que le habíamos calculado. Este es el estado de León. León. ¿Porto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, ok. ¡Diupi! 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 ¡Adiós! en frente con ventaja considerable, Sorayet Marti, la bala a las balas y venga a mirar, los Ibéricos a darle la vuelta la que no te convence te cansa, enorme mientras pega el reparo, la bala a las balas el ultimo, el segundo, el cuarto, el segundo, el sexto van a ir a continuación de la zona de la sección los Ibéricos, Dani Sorbo y Marti, la bala a las balas por fuera por dentro, Dani Sorbo y Marti, quien le gusta no saben de qué juego, salen más correas, Dani Sorbo y Marti vienen por delante la bala a las balas, se quiere ponerlo, cero, pero no bueno, ya vamos saliendo de León, ya vamos de regreso a la Ciudad de México son las 2 de la tarde, ya salimos de Silao y bueno, vamos a ver cuánto tiempo hacemos de regreso ahora no vamos a parar a comer, entonces deberíamos de hacer las 4 horas justas y acabamos de cargar gasolina, lo cual nos debe de dar más o menos unos 150 kilómetros de autonomía y pues ya con eso deberíamos de estar llegando más o menos a Querétaro entonces vamos a parar por ahí en algún huequito donde esté lindo para tomarnos una buena foto ese que va ahí es mi sobrino nada más vinimos él y yo juntos él también viene grabando y pues mucho del material que van a ver en este video proviene de todas las cámaras gopro que traemos yo traigo dos, él trae dos gopros y una pequeñita que no me acuerdo qué marca es que va tirando hacia atrás y que seguramente a través de la cual me verán a mí de frente el viaje ha sido muy divertido la verdad es que nos gustó mucho manejar las motos a esta velocidad pues sí es otra experiencia es mucho más divertido el promedio de velocidad yo pienso que habrá sido como 140 y aún así pues vamos bastante cómodos las motos pueden dar mucho más pero creo que 140 km por hora, 130 es una velocidad bastante cómoda 110 ya es más como turístico es como para ir viendo el paisaje pero si queremos llegar en 4 horas o si necesitamos recorrer una buena distancia pues 130 km por hora es una buena velocidad es un buen ritmo para el resto de los coches que circulan junto a nosotros entonces pues vamos muy bien ahí por ahí de repente nos encontramos coches que vienen mucho más rápido y los dejamos pasar, no pasa nada pero en estas rectas pues es inevitable no ir más rápido si nos vamos a ir muchísimo vamos a ir arriba vamos a ir abajo vamos a ir arriba si nos vamos a ir arriba esta vez vamos a ir arriba y voy a ir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.